¡Bau Giorno! Bienvenidos a un nuevo vídeo especial, más que especial, un vídeo informativo en el que quería hablar con vosotros del tema de los saludos. Hasta hoy, siempre que en algún comentario me pedíais un saludo, yo iba, por ejemplo, voy a hacerlo, voy a ir a un vídeo. Iba aquí, le daba a recortes, le daba a nuevo recorte, le daba a guardar y guardaba saludo, no sé quién. Vale, haciendo todo eso, lo iba metiendo en una carpetita, no quiero guardar esto, gracias, y esa carpetita es esta de aquí. ¿Qué pasa con esta carpetita? Hay más cosas aparte de saludos, porque están las palabras del battle block y todo eso. Si pongo saludos, hay exactamente ahora mismo 55 saludos pendientes. El problema que tiene todo esto es que yo, por ejemplo, ahora mando un saludo a ProGuitarra. Puede que ProGuitarra haya puesto este comentario hace cuatro semanas. Puede que haya ahora mismo otra persona que esté pidiendo muchos más saludos y que esté comentando mucho más, pero como son nuevos y van a la carpeta donde ya están todos los antiguos, puede que hasta que llegue su comentario vuelvan a pasar otras cuatro semanas. Y otra parte mala es que a mí puede que se me pase algún comentario, que no lo copie, que no lo guarde y que haya una persona que me lleve pidiendo saludos muchísimo tiempo y yo, como no he hecho la captura, no está en la carpeta de los saludos y entonces no recibe su saludo nunca. Porque a todo esto, ¿cuántos saludos he mandado en lo que va de vida de Sastreoner? Los guardo siempre aquí. Saludos. Estos son los que ya he mandado. He mandado 123 saludos. En fin, que lo que haré a partir de ahora cuando termine los vídeos especiales, que son en los que suelo mandar saludos, iré aquí a mis vídeos. Abriré uno al azar o unos cuantos, dependiendo de cuántos saludos haya en los comentarios. Vendré aquí y así lo podréis ver todos. Haré como en los especiales cuando hago el leyendo comentarios. Me meto aquí, despliego todo esto. Vosotros igual esto no lo veis. Despliego los comentarios hasta que lleguemos al final. Me he metido justo en uno que ha comentado bastante gente. Le doy a control F, pongo... Mira, lo tengo escrito de antes porque los he estado buscando. Saludos. Y así vosotros veis que elijo uno al azar de los últimos vídeos. Empiezo a darle la flechita hasta que se pare. Puede que alguno sea que me mande un saludo a él y me ponga un saludo Sastreoner. Y salga, por ejemplo, este. El... 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 Buenas. Mi nombre es Richard y soy reclutador de la Network Big... ¡Spam! Un saludito y gracias por tu tiempo. ¡Crack! No, en serio. ¿Hay alguien que me pida un saludo? Muy buenas Sastreoner siga así. Saludos desde Argentina. ¿Ves? Nico no me pide el saludo. Aquí sí. Emlyn. Emlyn 2000 que yo creo que además en todos los vídeos me pide un saludo. Pues data, salúdame en tus siguientes vídeos. Vídeos en general. Siguiente en singular. Porque le da un poco igual que sea en el siguiente vídeo o en los siguientes vídeos. Pero bueno, básicamente haré eso. Buscaré... Hola, salúdame a John Campuzano. Pues diré un saludo para John Campuzano y ya lo voy pillando de ahí. De esta forma sabré que los saludos que mando son de los últimos vídeos que he subido y más o menos intentaré llevarlo al día, ¿vale? Puede que algún saludo se me pase. Es un poco más aleatorio, lo habéis visto. Pero en principio tenéis más posibilidades, yo creo, de recibir vuestro saludo por lo menos a tiempo. Pero Sastreoner, ¿qué vas a hacer con los saludos que ya tenías pendientes? Con todos estos, eran estos de aquí, ¿no? Sí, los 55 saludos que tienes pendientes. Voy a mandarlos todos, absolutamente todos, ¿vale? Así que vamos allá porque tiene tela. El primer saludo es para Alan Gameplay. ¿Me saludas en el siguiente vídeo, please? Claro que sí, Alan, aquí tienes tu saludo. El segundo saludo es para AnonymousGamer55. ¿No me has saludado? Pues ahora sí, crack. Tercer saludo para Arquino, jaja. Me encantó el vídeo XD. ¿Me saludas? Claro que sí. Cuarto saludo. Astros YouTube. Salúdame que soy VLA, VL Mauricio. Vale, ya sé, ya no te encajaba, ya sé quién eres. Cuando quieras, otra paniza. Es un pro. Es un pro al Dirtibon. No sé si llevamos cinco, creo que sí. El quinto saludo es para Axel Games. Buen vídeo, salúdame. Carita sonriente, eres el mejor. Muchas gracias, un gran saludo. Axel Games tenía dos saludos, también tenía este. Siguiente saludos para Bastian Geria. Salúdame, please. Un gran saludo, Bastian. Bastian. Bastian, Bastian. Y voy a pillar un poquito de carrerilla porque si no lo acabo nunca. Empezamos con la tanda de saludos, la metralleta de saludos. Boncito 01. César Mejía. Charlie Games. Charlie's Game. Lo había dicho mal pero aquí tiene otro comentario y me he dado cuenta. Klaus is here, bitch. Cristo Díaz Cruz, que hay parrafadas que íbamos a leerlo. Bro, te conocí por el vídeo reaccionando al Rewind 2016. ¿Ves? Lo que os decía, hay comentarios súper antiguos. Y me suscribí porque tu estilo es como un verdadero youtuber. Eres una verga. Eres una verga. Haz más gameplays y challenge, tío. Te admiro, salúdame en tu próximo vídeo. Igual han pasado 400 vídeos pero muchas gracias, Cristo. Aquí tienes tu saludo, Cristo. Llamar a alguien en Cristo me sabe raro. Un gran saludo para CSGO en español. Global Offensive. Vaya nombre más fresco. Otro saludo para Daniel7SM de todo YouTube. DeltaG15, un gran saludo también para ti. Otro saludo para Derax. No voy a decir lo que viene después porque no creo que lo lea la primera. Y otro saludo para DianaRubi. ¿Cuántos apellidos y nombres de aquí? ¿Me puedes saludar en el próximo vídeo? Me llamo Chantal. Ah, vale, pues un saludo para Chantal. Chantal, no sé si lo he dicho bien. Aquí vienen dos saludos para DragonBlau. O sea, dos comentarios, un saludo. Uno por aquí, otro por allá. Y continuamos. Aquí tenemos el de Amblin2000. Aunque le acabo de mandar un saludo haciendo la muestra de cómo serán los nuevos saludos. Otro para Erragol Díaz. Para Esteban Luján. Para Facu. Ah, el de Facu lo tengo que abrir. Ya los estaba leyendo sin abrirlos. Facu, hola, soy nuevo y me encantan tus vídeos. Me podrías saludar y me podrías decir cómo puedo jugar con vos. Hola, soy nuevo. Comentario de Facu. Facu me parece que es como de toda la vida. Y no sé si me está patroleando o este es su primer comentario de verdad. Para que veáis cuánto llevo sin mandar saludos. Lo siento, pero no voy a poder abrirlos todos. Nueva metralleta. From Boy HD. Ichigo Uzumaki. Jan SD. Que además creo que me ha pedido palabras para el BattleBlock hace poco. John Campuzano, que le acabamos de mandar un saludo antes haciendo el ejemplo. John Espiga, Jordi Corpas, Juan Carlos Vázquez, Juan Luna, Juan Pablo González, Juan Sebastián Benítez González, Karen Dianela, Dianela, Karen Daniela Triana, Leonel Morán, Lidia Maricela. ¿Maricela o Marciela? No sé si lo he copiado mal. A ver, voy a abrirlo un momento. Like YouTube, Marcus Vázquez, Maxi233, Miguel Isback. Miguel Isback otra vez tiene dos comentarios. Morros. Uh, tengo uno de morros. A ver. Salúdame en tu siguiente vídeo de DiptyBone, por fin. Metros03, ProGuitarra, Rox Carvajal. Oh, Rox es la que me hizo el edit que tengo ahora mismo en Twitter, ¿no? ¿Es ella? Sí, mira, aquí está. RubianYoutube63 o YouTuber63 de BarbarianGamer. Oh, BarbarianGamer también. Es un antiguo... Es uno de los old school, ¿sabéis? Es más, mirad su comentario. Hola, Sastroner, te sigo desde que tienes 900 subs. Si podés en el siguiente vídeo me saludas. Lo siento por haber tardado tanto. Sé quién eres. Sé que estás ahí siempre apoyando los vídeos y mi canal. Muchas gracias, Barbarian. Un gran saludo. Solo quedan cuatro. TrueKaos, UrielGamer10, ValentínBeltaco. Ah, y el otro también es ValentínBeltaco, que tenía dos comentarios suyos. Ay, espera, me faltaba uno aquí especial. Ponlo un grande, Sastroner. Ponlo un grande. ¡Pau! Mayón, yo sé. Salúdame en el próximo vídeo. Buen vídeo. ¿Quién es Mayón, yo sé? Ay, amigos. Uno más. Un cobaltito. Ya, es que ya ni mismo. Pero ponen al principio para... Claro, es que hay muchos que habéis llegado nuevos al canal y puede que no hayáis visto mis primeros vídeos, pero de verdad, os recomiendo. Es más, limpia todo esto y ya con esto despido el vídeo. Id a ver ese vídeo de allá. O sea, ese vídeo es un opening cases con Mayón y Jose en casa. Es el primero que hicimos y creo que luego hicimos otro y ya si os ponéis podéis verlos todos, pero de verdad, fueron como mis inicios y ahí estaba Mayón y Jose, que por cierto se ha abierto canal y va a subir vídeo, pero muy, muy pronto.